Sucedió hoy en Caracol Guaviare. El embajador de la Unión Europea en Colombia habló acerca de los motivos para que fuera escogido el departamento del Guaviare para celebrar el Día de la Unión Europea. Cada año celebramos el Día de Europa fuera de Bogotá. Es una costumbre que ya lleva varios años. Este año buscamos un territorio que simbolizaba nuestra apuesta por la paz, por el medio ambiente, nuestra apuesta también por el cambio en el campo. Y nos pareció que celebrarlo en el Guaviare era un lugar perfecto. Habla Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, sobre las perspectivas del sector en el departamento de Guaviare. Evidentemente hay un gran potencial por las áreas que pueden ser aprovechables, pero algo que me preocupa es el tema de la seguridad. Difícil situación en materia de reclutamiento forzado de menores, en tema de violencia de género. Y por eso el llamado hay que dotar de bienes públicos a nuestra ruralidad y la ruralidad de Guaviare no es la excepción. Olga Vizcaíno, esposa del piloto de la avioneta que está desaparecida desde el pasado primero de mayo, confía en que los organismos de socorro continúen la búsqueda para que los encuentren sanos y salvos. Hasta el momento no tengo respuestas de cómo están ellos, si están heridos, por qué esa es la preocupación, cómo estarán psicológicamente. Enviaron 60 de jungla al ejército con caninos, que está la Fuerza Aérea también sobrevolando. Y aparte de eso los familiares voluntarios rescatistas que fueron por sus familiares. Estas y más noticias las encuentran en nuestra página web www.guaviareestereo.com Escuchen nuestra emisora a través de las diferentes plataformas digitales. En ellas nos encuentran como Guaviare Estereo 92.7 FM. Siga todas las noticias. Búsquenos siempre a través de las redes sociales como Guaviare Estereo. Hoy por hoy Guaviare, de lunes a viernes en Caracol Radio 102.3 FM.